... ...han sido cinco días en los que 75.000 espectadores... ...han disfrutado de la fusión innegable del arte con la ciudad de Salamanca... ...pero aunque algunos se resistan, la 14 edición del Fácil llega a su fin... ...y en su clausura nos deja esto, una obra colectiva pintada y expuesta... ...en la Casa de las Conchas durante todo el festival... ...todo un puntazo de creatividad plástica. Pequeños y grandes también dijeron adiós al Fácil con la brocha... ...y el piano de Valdín Valda, pintura, música y acrobacias... ...que enseñan a crear la realidad que cada uno desee. Y de la calle al liceo, a un espectáculo para disfrutar en familia... ...estos son Tumpac y nos enseñan que... ...combinas la música con el medio ambiente, con el cuidado de la naturaleza. Con ellos cualquier objeto se puede convertir en una base para el ritmo... ...y la percusión en estado puro... ...y siempre se mueven entre los tac-tac-tac y los ja-ja-ja. La última jornada del festival... ...también albergó el primer certamen internacional Urban Fácil. Ocho formaciones subieron al escenario con la frescura urbana del hip-hop... ...la fluidez del contact o la libertad del contemporáneo. Al final los bailarines salmantinos de David Bento... ...se han alzado con el primer premio con este Indala... ...y los franceses The Perception, de Julien Rosén... ...han quedado en segunda posición. Las casi 80 propuestas del Fácil finalizaron con dos fusiones de lujo... ...la banda Bademba... ...junto con la joven Orquesta Sinfónica de Salamanca... ...que bajo la dirección de Nacho Cantalejo... ...interpretó su piel sinfónica. Y por último varios tipos de danza que depende de cómo se miren... ...adquieren diferentes planos. Se trata de uno, espectáculo de altos vuelos... ...que la compañía del revés ejecutó en la Torre de la Catedral. Y en la Torre un reloj, porque el Fácil 2018... ...tenía que acabar como empezó, con el tiempo... ...el que se ha vivido intensamente en las calles de la ciudad... ...y el que transcurre desde ahora hasta que comience de nuevo el festival... ...el año que viene. Lo esperamos con ganas. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.